Hola a todos, suprinchas albozán, bienvenidos a un audio para mi canal, les traigo el análisis a las declaraciones de Esteban Paz en contra de Pedro Pablo Perlaza. Pues Esteban Paz fue entrevistado por un medio de comunicación del Ecuador en el cual le preguntaron sobre la situación actual de Pedro Pablo Perlaza. Y Esteban Paz rápidamente catalogó a Pedro Pablo Perlaza como un jugador problemático, un jugador que dañaba la interna de Liga de Quito, un jugador que no quería entrenar, que no quería jugar, que no respetaba a Liga de Quito en ningún aspecto, que generaba un mal ambiente con sus compañeros. Porque Pedro Pablo Perlaza transmitía energías negativas a todo el grupo de Liga de Quito. Era un jugador que era muy rebelde, que se dio pujos, que no era, quiso tener un ego muy alto y la verdad todo eso le terminó perjudicando. Porque Pedro Pablo Perlaza hoy en día no es jugador ni de selección, no tiene ninguna propuesta, ningún sondeo, todo eso ha manifestado Esteban Paz. Que Pedro Pablo Perlaza no será vendido por un chicle barato, van a pedir lo mismo que invirtieron y si se puede un poco más. No ha tenido propuestas sólidas ni sondeos por este jugador. Y muchos me dirán, pero ¿cómo quieres venderlo al mismo precio si Esteban Paz critica a los jugadores de Liga de Quito, los deja en la calle? Pero es que se merecen, Pedro Pablo Perlaza se merece. Es un jugador que a Liga de Quito parece que vino solo por el factor económico. Un jugador que quedó debiendo mucho en el tema profesional y nunca demostró valores. Un jugador que quiso irrespetar a la institución. Yo tengo un video en mi canal, vayan a verlo, el de los chats filtrados, en el cual Pedro Pablo Perlaza manifestaba de que la hinchada de Liga de Quito y todo el mundo Liga le valían un pepino. Y muchas cosas más que dijo este jugador. Además, Pedro Pablo Perlaza hizo que la dirigencia le realice un nuevo contrato, me parece que antes de iniciar este año 2021, antes de las finales contra Barcelona, para que lo respalde jurídicamente en sus problemas legales, se haga cargo Liga. Además, Pedro Pablo Perlaza quiso que Liga de Quito lo respalde jurídicamente en todo problema legal que tuvo, con choques, con accidentes de tránsito, con haber atropellado a una persona, incluso en los chats que se filtró de este jugador, se decía, no sé si sea cierto, no lo afirmo, se decía que la Policía Nacional encontró un arma de fuego en su vehículo. Y tranquilamente podía ser arrestado y acabado futbolísticamente. Pero Liga de Quito lo respaldó jurídicamente. Eso es lo que se filtró. No sé si la información sea verídica. Pero Esteban Paz, en este medio de comunicación, dijo, lo respaldamos en choques, en un accidente de tránsito, y en muchas cosas más que no las voy a comentar, dijo. Entonces, uno asume que puede tener algo de verdad eso del arma de fuego. Asumo. No digo que es cierto. Y por otro lado, Pedro Pablo Perlaza, a pesar de que Liga de Quito lo ayudó en esos momentos, pidió un nuevo contrato antes de las finales contra el Barcelona. Pidió que Liga de Quito se haga cargo de pagar sus abogados de esos problemas de tránsito que tuvo Pedro Pablo Perlaza y también que le ayude pagando las pensiones alimenticias de sus siete hijos. Y por eso Esteban Paz salió muy bravo a decir que es problema de él pagar las pensiones alimenticias de sus siete hijos y de asumir las consecuencias de esos accidentes de tránsito. En mi opinión, yo creo que Esteban Paz no quiso ya hacerse cargo de esas deudas que tenía con sus hijos, Pedro Pablo Perlaza. Y también se cansó Esteban Paz de arreglarle los problemas con accidentes de tránsito. Así que yo creo que se reunieron con Pedro Pablo Perlaza y le dijeron hasta aquí llegó nuestro apoyo en temas personales tuyos. Nosotros solo nos dedicamos a lo deportivo y te estamos cumpliendo en el tema salarial. Porque Esteban Paz también manifestó de que Pedro Pablo Perlaza es el único jugador que tiene al día todos los pagos salariales en Liga de Quito. Y incluso premios y todo. Pedro Pablo Perlaza era el jugador más caro de la plantilla 2021 y el que más cobraba. Y dijo Esteban Paz que no se le debe nada a Pedro Pablo Perlaza. Que es el único jugador al día en los salarios, en los premios, en todo. Y que se le ha cumplido muchas exigencias. Y también Esteban Paz manifestó que Pedro Pablo Perlaza cambió drásticamente desde que llegaron los sondeos por parte de Boca Juniors, por parte de Racing Club y desde que fue a la selección ecuatoriana de fútbol. Y por todos esos factores, Pedro Pablo Perlaza comenzó a presionar a la directiva para que le hagan un mejor contrato, para que le suban el salario, para que Liga de Quito se haga cargo de las siete pensiones alimenticias que tiene, de sus problemas, etc. Pedro Pablo Perlaza ya se creía un jugador europeo, un jugador que tenía que ganar miles de dólares, un jugador que tenía que ser respetado, que él quería hacerse notar en los entrenamientos. Si él decía no entreno, tenían que respetarlo. Y estaba equivocado. Por eso Esteban Paz dijo, ningún jugador pasa por encima de Liga de Quito. Vino a despreciar Pedro Pablo Perlaza a la institución. Yo no sé por qué lo contrataron. Si este jugador, desde la final contra Delfín, en el 2019, manifestó que Liga de Quito es un equipo que arregla partidos, un equipo ladrón y muchos comentarios negativos más. Yo no sé por qué el hincha de Liga de Quito sale a favor de Pedro Pablo Perlaza. Si deberían acribillarlo a este jugador, de verdad es alguien que ha venido a causarnos malestar. Y fue una inversión infructuosa, una inversión de que hoy en día los dirigentes se han de estar arrepintiendo. Porque Perlaza nunca demostró el nivel que se esperaba de él en Liga de Quito. Además, causó malestar, mucho malestar a la interna, en los camerinos. Por eso los mismos compañeros lo delatan y dicen que este jugador hablaba mal del hincha de Liga de Quito, de los directivos y que también no hacía caso al cuerpo técnico actual. Y se creía más que sus compañeros, los marginaba y muchas cosas más negativas que de verdad me decepcionan. Yo no sé por qué llegan a esta clase de jugadores. Para la próxima deberían analizar muy bien antes de invertir en un jugador. Mil veces traía al Pollo López de la Católica antes que Pedro Pablo Perlaza. Mejor rendimiento hubiese tenido el Pollo López en Liga de Quito. Lamentablemente, nadie es perfecto y todos se equivocan. Y yo defiendo a capa y espada a Esteban Paz. Porque Paz se manifestó de una forma correcta. Dijo la verdad de la salida de Pedro Pablo Perlaza del conjunto universitario. Y no es porque se le debe plata como muchos hinchas rumoreaban. Es por los problemas de indisciplina que ha demostrado y por ese bajo rendimiento. Porque él ya no quiere jugar en Liga de Quito. Y yo no sé por qué lo defienden. Siempre repitiré. Yo no sé por qué los hinchas de Liga lo defienden a Pedro Pablo Perlaza cuando deberían atacarlo. Él es nuestro enemigo. Paz lo único que hace es mejorar el ambiente para conseguir grandes objetivos en este último semestre. Y lo mejor que hizo es separar a Perlaza del plantel profesional. Y ojalá se encuentre un club para este jugador problemático. Para que adquiera el 100% de los derechos deportivos. Y podamos recuperar lo que invertimos en este jugador que nunca debió llegar a Liga de Quito. Esperemos y se desvincule lo más pronto de Liga de Quito por nuestro bien. Porque no necesitamos jugadores descomprometidos. Necesitamos un ambiente sano para conseguir objetivos importantes. Y eso ha sido todo este video super hinchas albos. Espero les haya gustado. Me apoyen con su like, su suscripción. Activen la campanita para que estén enterados del contenido que subo a mi canal. Me dejen saber lo que opinan en los comentarios. Y les doy las eternas gracias por ver mi video.